Básicamente de lo que vamos a hablar hoy pues es del anuncio que tenemos aquí de JazzWearsBolt El día de hoy por la mañana pues publicaron una pequeña actualización en su Instagram principalmente Que fue cuando ponen estas como que múltiples fotografías para que puedas tú formar una fotografía grande Cuando puedes ver aquí el perfil de la persona, en este caso de la empresa JazzWearsBolt Pues bueno se puede ver completamente, es una fotografía tomada de un Grunt Major Que de hecho es dos cosas, una figura que ya habíamos visto anteriormente me parece que ya había sido lanzada en un pack cuádruple técnicamente Y también bueno ya lo habíamos visto filtrado y lo discutimos un poco en un directo anterior Entonces por fin tenemos algunas noticias de parte de JazzWears con respecto a estas figuras de Halo Que la verdad es que si sacó un poco de onda que no hayan mostrado pues nada en lo que era la San Diego Comic Con básicamente Si nos vamos a la página ya podemos ver directamente el drop que va a salir en este caso el 28 de agosto de este año Va a ser exclusivamente de figuras de Halo Lo cual pues por un lado está cool pero la cosa va a ser conseguirlo para las personas que no estamos en Estados Unidos Tenemos como siempre la cuenta regresiva aquí Comenzión en 13 días, 13 horas, 24 minutos y 50 y pico segundos Pues aquí lo que tenemos es el anuncio de las figuras que ya habíamos visto filtradas El Grand Major, el ODST, Kelly y el Spartan Jerome Si bajamos un poco más bueno además de todas las marcas pues aquí tenemos como que más promocionales de estas figuras El Grand Major que en este caso pues se anuncia como una versión deluxe En mi opinión no es tan tan deluxe para el precio que manejan que son de 20 dólares aproximadamente o eso esperamos Considerando la escala, la pintura, los accesorios es un poco difícil comprárselos a ese precio Si consideramos que por ejemplo el Spartan Collection salía a ese precio en tiendas, 20 dólares al menos en Estados Unidos Además del Grand Major tenemos a Jerome, lo mismo o sea siguen diciendo que es una figura deluxe El líder del equipo rojo de esta versión de Jerome en forma de figura de acción de Halo Wars 2 Kelly también, figura deluxe, la Spartan más rápida, etc, etc Figuras de 4 pulgadas super posable con accesorios La figura del ODST, lo mismo prepárate para entrar en Halo ODST, figura super articulada, etc, etc Si damos clic aquí seguimos y básicamente ya podemos previsualizar aquí las figuras en su empaque Jerome, creo que ahí más o menos lo pueden alcanzar a ver si coloco el cursor sobre la imagen Tenemos la fotografía de Jerome en su empaque que se ve bastante decente Repito, esta idea de hacer los empaques premium para que las figuras se sientan más deluxe Está ok, pero personalmente yo preferiría más accesorios o mejores acabados en lugar de una caja bonita Porque yo para qué quiero la caja El ODST también lo tenemos aquí, dentro de su empaque se ve pues bastante bien Siempre se ven bien los empaques, eso sí no lo puedo negar, la caja está bonita pero no me interesa tanto Kelly lo mismo, se ve bien y el Grunt Mayor también empacado de una forma un poquito curiosita Pues aquí se ve Jerome, me gusta el acabado de pintura, al menos no tiene un verde como muy brillante Como muy nieve de limón como el Master de Halo 2 Siento que el láser Spartan se ve muy plano, no sé, siento como que le hace falta algo de color Pero no sabría decirles qué, como que hay algo que no me acaba de convencer Siento que hay por ahí algún color que falta pero no sé distinguir cuál es Y sí, como pueden ver, el visor de Jerome pues no es de pintura metálica, es de pintura amarilla nada más Está medio raro porque pues en otros Spartans procuran hacer la pintura un poquito más metálica Si bien no se utiliza el acabado cromado en estas figuras, pues sí procuran incluir un acabado metálico Pero no me gusta mucho el contraste que hace porque es un amarillo muy brillante, no me acaba de convencer Eso es lo que hay aquí de Jerome, pues creo que no se ve mucho Tenemos aquí en la fotografía producida esta especie como de, no sé de qué sea, pedazo de metal que es de los desterrados Y un poco de ladrillos y blocks de aquí de este lado derribados Tenemos el ODST, de este sí me gustó mucho como hicieron la fotografía Muy alusiva al juego Halo 3 ODST Aunque este no se promociona como tal, no se promociona como un ODST de un juego en específico Solamente viene como figura ODST deluxe articulada de 4 pulgadas con rifle de batalla El ODST, ya hice un unboxing en vivo también, si lo quieren checar ahí debe estar en el archivo de en vivos del canal Personalmente no me gustó mucho como hicieron el molde del ODST Está bastante limitadito, los pies es lo que particularmente no me gustan Aquí pues lo mismo, más que nada es un repintado y sí tiene acabados mejores Todo lo que es la armadura tiene un detallado de desgaste muy muy bueno en mi opinión Y tenemos este añadido de rojo en las sombreras No estoy seguro de haber visto ODSTs con este simbolito rojo Yo asumiría que es como para indicar cuando es un ODST de alto rango Para mí hacen mucho contraste, o sea contrastan medio feíto con los demás colores Entonces como que no me convencen Pero fuera de eso la armadura está muy bien lograda la verdad La fotografía pues emula lluvia, de repente así como que luces, lámparas, un poco de neón Y pues aquí lo que tenemos es un Warthog Estos ya los hemos visto y tenemos los dos modelos, el de Halo 3 y el de Halo Infinite Entonces no hay como que por ahí nada nuevo oculto al menos por ahora Vamos a pasar con Kelly Esta pues se ve bastante ok, no se alcanza a ver muy bien Pero sí, Kelly efectivamente trae un molde distinto de cuerpo Que si no me equivoco hicieron lo mismo que con la Spartan Collection Los brazos y las piernas son los mismos que los del jefe maestro Y todas estas armaduras de Halo Infinite Lo único que cambiaron fue el casco Y tal vez la parte de en medio que conecta aquí para darle su cinturita O junto con todo el torso, así como en la Spartan Collection Va a traer su escopeta que vimos en Halo 5 Oath Sworn me parece que se llama Que es este conejito aquí impreso Se ve bastante bien la impresión también para el tamaño Eso sí es de aplaudirse Pueden ver aquí por ejemplo que en el caso de Kelly El visor sí está metalizado En el caso del ODST también No es como que nada más un color azul chillón Como lo que hicieron con Jerome Y pues ya Kelly está como caminando aquí en un montón de escombros Hay como una tormenta detrás de ella No se alcanza a ver por ahí ninguna otra figura Vehículo o accesorio por ahí Que se nos esté tiseando O filtrando de alguna manera Pasando a la última figura Tenemos el Grunt Mayor Que es una figura basada en los Grunts Del diseño de Halo CE Y creo que se ve muy 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 claro En el esculpido El esculpido es bastante liso Sencillo y relativamente plano Se ve curioso Porque siento que desentona completamente Con todo lo que nos den Si lo comparamos con los Grunts De Halo Infinite Obviamente no tiene nada que ver Si nos llegan a dar Grunts Estilo Halo 2, 3, 4 y 5 Pues no van a combinar para nada Si se ve como una estética Completamente diferente Me molesta un poquito Eso es algo personal nada más No es que la figura sea mala Sino que a mí me molesta un poco Que la estética no es muy consistente O sea, sí lo entiendo Porque básicamente sacaron Como que el modelo directamente del juego O sea, pueden ver que Al menos aquí Parece que las manos Ni siquiera tienen bien moldeados los dedos Lo que sí les puedo decir Es que tiene bastante Acabado de pintura Pueden ver que Toda la textura de la piel Está un poco resaltada Con un acabado como cafecito Así como esas partes Como óseas Que salen de sus codos Lo mismo de las uñitas Aquí de los pies Todo se ve muy bien pintado En general, ¿no? Incluso la pistola Se me hace que se ve muy bien La máscara Los detalles de los ojitos Sobre todo porque eran más sencillos En Halo CE Y bueno, en cuanto A lo que tiene a su alrededor No hay muchas cosas No hay ninguna figura Por ahí oculta Nada más es como Un escenario rocoso Pues estas son Las revelaciones Que tenemos Para la Jazz Wars Vault Próximamente Repito El 28 de agosto No estoy seguro Que hora es Pero casi siempre Es como a las 10.11 De nuestro tiempo Aquí en Ciudad de México Díganme ¿Qué les parecen Estas figuras? ¿Creen que se vayan A vender más? Si pudieran ¿Les gustaría conseguir alguna? Y pues nada Ya saben Si les gustó este video Denle like Suscríbanse Y no se olviden De compartirlo Yo soy Raven Y nos vemos En la próxima ¡Gracias por ver! ¡Gracias!